de todo también extra urbanas. Dos motociclistas chocaron durante este fin de semana. Todo ocurre en un sector de la zona 5 de Misco. El fuerte impacto provocó que uno de los involucrados sufriera severos golpes que le costaron la vida. En la quinta avenida y 13 calles de la colonia Primero de Julio, en la zona 5 de Misco, se registró una colisión entre dos motocicletas. Este incidente provocó que el conductor de la motocicleta con placa de circulación M775HPM derrapara unos 20 metros e impactara contra un árbol y luego cayera al carril contrario. La emergencia fue atendida por bomberos voluntarios. Al revisar los signos vitales del motociclista, se estableció que había muerto por politraumatismo. Están destacados indicando que había una colisión de una motocicleta. Al llegar localizan a un hombre, el cual se conducía a bordo de la motocicleta con placas M531GTM, la cual derrapó y cayó a la vía contraria, esto colisionando contra un árbol. En la evaluación correspondiente se constató que el hombre había fallecido, por lo que se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, ya que el mismo tiene politraumatismo. Se ha identificado por familiares como Kevin Arnoldo Chan-Camey, de 26 años de edad. Este accidente ocurre en la quinta avenida, entre 12 y 13 calles de la zona de Misco, en la colonia Primero de Julio. El otro motociclista involucrado en la colisión, tras recibir atención médica, fue trasladado a los tribunales para resolver su situación jurídica.